soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti signo de libra comenzamos con el mensaje angelical antes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal compartas comentes y le des me gusta a los vídeos para que este maravilloso canal de lanza de luz crezca cada día más en energía maravillosa de éxito y prosperidad para ustedes en este maravilloso mensaje te dice el ángel de la verdad el ángel de la integridad el ángel de la libertad que esta semana te sentirás con esa energía de libertad te sentirás más autosuficiente más hermoso hermosa comenzarás a quererte a ti mismo y hacer todo por ti y posteriormente todo lo demás llegará por añadidura así que esta semana eres una persona libre de tomar tus propias decisiones de comenzar a hacer cosas que antes no estabas dispuesto o dispuesta preparado o preparada para poder llevar a cabo esta semana te estará acompañando este maravilloso ángel que estará poniendo en ti todas las intenciones para hacer un cambio maravilloso en tu vida ahora vamos con el amor el trabajo y los aspectos generales en tu vida si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales aquí en el trabajo te dice el universo que debes de ir momento a momento tienes que adquirir toda esa mayor experiencia para poderla llevar a cabo para poder desempeñar todo lo que tú has aprendido en el ámbito laboral deja que las personas experimentadas te enseñen te guíen por el camino indicado no corras antes de caminar trata de aprender trata de saber ejecutar de poner en práctica todo lo que vas aprendiendo en el ámbito laboral porque eso te va a llevar al éxito y a la prosperidad has estado muy desesperado muy desesperada por querer aprender y ponerlo en práctica pero en esa desesperación a veces no pones la suficiente atención que el universo requiere para que tú puedas entender cómo debes de conducirte o cómo debes solucionar o poner en práctica todo lo aprendido así que esta semana ve despacio en el trabajo aprende de practica y llévalo a cabo en el negocio de igual manera dale el tiempo necesario de despacio no es una semana buena para invertir no es una semana para que tú puedas hacer cambios en cuanto a estructuras no 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 ahorita tienes que dedicarte a planificar con lo que ya tienes a poner en práctica la experiencia de venta la experiencia de colocación de mercancía la experiencia que el negocio te ha ido te ha ido dando así que esta semana únicamente tienes que ir despacio dale el tiempo a que tu negocio empiece a madurar y vas a ver cómo las cosas empezarán a estar mejor a partir de la siguiente semana para los que todavía no consiguen trabajo les dice el universo que vayan despacio pasa vas a ver que al final de esta semana el día viernes o lunes de la próxima semana estarán llamándote para una entrevista así que no te desesperes porque en esa desesperación puedes agarrar lo primero que te caiga y eso no es nada favorable para tu energía para tu forma de ser en el amor te dice el universo que estás entrando en un periodo de pereza en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir te sientes perezoso perezosa no estás poniendo una actitud de amor de interés hacia la persona que estás conociendo creo no estás en el momento indicado para continuar con esta relación debes dar por terminada para que empieces a ver en ti qué es lo que necesitas qué es lo que te hace falta qué es lo que tienes que cambiar de juicios y actitudes no estás listo no estás lista para una nueva relación para los que se encuentran en un periodo de matrimonio les dice el universo que te sientes cansado te sientes con mucha pereza y bueno pues esto ha sido por todas las actitudes que se han dado y se han suscitado a lo largo de esta semana en cuestión de tu pareja toma tus propias decisiones no permitas que las emociones o las decisiones de los demás te afecten si ya estás cansado de la relación platicarlo con tu pareja para que vean cómo van a revivir esa llama de la pasión esa llama del entendimiento de la comprensión si ya no hay nada por hacer pues termina la relación de una manera cordial de una manera estructurada hablada con tu pareja para que todo quede en buenos términos y bueno si todavía hay algo que recuperar platica para que esa pereza para que ese desgano se empiece a alejar de tu entorno de matrimonio para los que están solteros te dice el universo tú ya tienes flojera incluso de iniciar una nueva relación ya no te dan ganas de volver a experimentar una relación amorosa y eso es porque no te has renovado no has no te has dado cuenta qué es lo que te hace falta en tu vida como ser humano como individuo en el momento en el que tú te empieces a amar a querer empieces a saber realmente qué es lo que quieres en la vida el universo te pondrá el amor indicado en tu camino ok en general te dice el universo que estás viviendo en una semana de plenitud te vas a sentir completo completa llena de energía de poder de sabiduría únicamente tienes que poner esa balanza que te caracteriza en orden y en equilibrio y vas a ver que esta plenitud te va a dar mucha paz mucha tranquilidad para que esta semana sea de éxito y prosperidad en tus números de la suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 209 el color que te va a llevar a esa libertad a ese amor propio es el color café en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el miércoles ok espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima